El Alzheimer, una patología neurodegenerativa que necesita atención de diferentes puntos y especialistas en materia de la medicina y además el comportamiento. Recordemos que también esta patología es un cambio de conducta, además un cambio del patrón además de la memoria. Hoy nos acompaña el psiquiatra Marcos Gómez para hablar sobre este tema. Un gusto recibirlo. Bienvenido. Un gusto. Gracias por la invitación, sobre todo en este mes conmemorativo del Alzheimer y porque este es precisamente el objetivo, informar. Crear conciencia y además a veces como sociedad pensamos en el paciente que sí es fundamental, clave fundamental, pero también esto envuelve una serie de situaciones porque también la familia se ve muy afectada. La persona que lo cuida directamente, sea un familiar directo o cercano, también tiene que tener cuidados y atención. Esto es fundamental, ¿no, doctor? Es así. Incluso por eso las demencias en general son llamadas las enfermedades de los dos enfermos porque se enferma el paciente y quien lo cuida, si no se cuida, se enferma también. Por supuesto. Cuando hablamos de esta patología neurodegenerativa, ¿cómo hacen ustedes los psiquiatras para atender a los pacientes? Porque normalmente nos dicen que para ser atendidos en lo que es cuestiones psicológicas o psiquiátricas, el paciente tiene que tener la voluntad y querer ser atendido. Pero ¿qué sucede con un paciente que tiene estos patrones y debido a su condición neuronal va a tener un comportamiento diferente? De repente va a ser muy receptivo en un momento, luego va a sentir que no está en un lugar adecuado porque no conoce el entorno ni sabe qué está haciendo allí. Es así. Incluso en la consulta, en mi consulta, yo me he conseguido un porcentaje aproximadamente del 50 a 60 por ciento de pacientes que van bajo engaño. O sea, de repente el familiar le dice, no, mira, vamos a ir, yo me voy a evaluar también o vamos al doctor o sobre todo porque la especialidad de psiquiatría tiene un estigma todavía. Todavía, a pesar de que ha cambiado mucho con los años, pero todavía hay un estigma fuerte con referente al psiquiatra y la gente cuando le dicen que va al psiquiatra se asusta o se molesta, ¿no? Porque los ve como una agresión. Pero una vez que llegan a la consulta, incluso yo trato de ir suavizando un poco la cosa. Hay veces que no le informo al paciente que soy psiquiatra, pues, pero comenzamos el interrogatorio, la evaluación y ahí lo vamos llevando. En otras oportunidades, bueno, le pregunto directamente al paciente y le digo, y así comenzamos de manera jocosa, miren, ¿usted vino o lo trajeron? Entonces la mayoría me dice, bueno, no, doctora, a mí me trajeron, yo no sé por qué me trajeron. Ah, bueno, ¿y con quiénes estás? Porque eso me permite evaluar también si reconoce las personas con las que está. Y el paciente desde que entra está siendo evaluado. Por supuesto. Además, usted de esta manera puede ver gestos, comportamientos y además reacciones que tiene el paciente. A veces pensamos que el Alzheimer es que de repente está aquí y estamos conversando de repente, ¿dónde estoy? Pero ha cambiado también la clasificación con respecto al Alzheimer y las demencias, demencias seniles y los grados en los cuales se están presentando este tipo de patología neurodegenerativa, ¿no? Bueno, es buena esa pregunta porque antes se usaba el término de demencia senil, pero se ha dejado de usar por algo semántico, que es que asocia la senilidad con la demencia. Y hay pacientes seniles que no se demencian. Por supuesto. Entonces, se habla en general de demencia, es el término clínico, o actualmente se habla también de deterioro neurocognitivo, porque esto nos permite hacer un diagnóstico más temprano cuando se hacen evaluaciones. Cuando hablamos de deterioro neurocognitivo, comenzamos a ver fallas leves. Y estas fallas leves podemos ubicarlas. Es muy importante, sobre todo, por eso hablamos de la evaluación multidisciplinaria del paciente. Y aquí toman parte los neuropsicólogos. Entonces, se hace una evaluación neuropsicológica. Los resultados, esta arroja un informe en la cual nos da el funcionamiento del paciente. E incluso hemos visto la importancia de la evaluación porque puede reportar fallas en el paciente antes que aparezcan las fallas en los estudios de imágenes como resonancia magnética en el clasar cerebral. ¿Solamente la pérdida de memoria es uno de los factores que se presentan en estos pacientes? Es uno de los factores característicos. Claro, más conocido. Sí, porque incluso hay, por eso es que nosotros los psiquiatras, hay psiquiatras que nos encargamos de trabajar con demencia, porque hay síntomas psiquiátricos de las demencias. Dentro de ellas están los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de sueño, los trastornos de conducta, la irritabilidad, la labilidad afectiva. Todos esos forman parte de los síntomas que pueden irse presentando en un paciente con un síndrome demencial. ¿Cómo funciona el cerebro de un paciente con Alzheimer? Por ejemplo, se dice que la memoria a corto plazo es una de las memorias más rápidas de perder y que la memoria a largo plazo, la memoria antigua, es la que más se conserva para estos pacientes. ¿Esto es cierto o es falso? Es característica de esta enfermedad, o sea, que ataca primero la memoria reciente y esto va progresando hasta que puede llegar a la memoria tardía y es la última que se pierde. Pues incluso he tenido pacientes que son inmigrantes y terminan por olvidar completamente el español y quedan hablando su lengua materna. Y esto es algo característico porque muchos familiares se asustan. Oye, doctor, y entonces ahora está llamando un montón de difuntos, está preguntando por su mamá. Bueno, porque como la memoria se va afectando desde la reciente hasta la pasada, el paciente lo que recuerda es en la etapa en la que él se ubica. O sea, que en esos años, cuando ya él comienza a hablar de su mamá, de su papá o de la casa donde antes vivía, él está viviendo, para él es la realidad, la actualidad es esa época que él recuerda. Claro, una de las mayores preocupaciones de los familiares justamente es eso, que se puedan perder, que no pueden encontrar el lugar donde están viviendo actualmente o que no reconozcan incluso a sus familiares recientes, a sus hijos, a sus nietos, personas que no están en esa memoria antigua. Es así y ese es parte de los síntomas de la progresión de la enfermedad. Lamentablemente, el tratamiento ayuda a retrasar un poco o ralentizar esta pérdida de memoria, pero no la detiene de manera definitiva. Y entonces es algo que hay que explicarle a los familiares y precisamente por eso es un diagnóstico que mueve mucho a la familia. Porque básicamente, incluso por eso nosotros los psiquiatras tenemos un enfoque diferente a otras especialidades, porque bueno, no, ya esto es una enfermedad, prácticamente un síndrome demencial, esto no tiene cura, esto va a ir evolucionando, pero nosotros tratamos de usar tratamientos, técnicas. Es importante en estos pacientes crear hábitos con horas en los cuales ellos puedan ubicarse temporalmente, porque esta falla de la memoria los desorienta. Una persona joven puede comenzar a presentar síntomas de Alzheimer. Nos decía que ya no necesariamente es una patología considerada senil o una persona mayor o en edad avanzada. Sí, hay un tipo de Alzheimer que se llama Alzheimer juvenil que se presenta antes de los 60 años, pero cuando se presenta a edades tan tempranas, por lo general la enfermedad es mucho más agresiva. Y entonces la evolución es mucho más tórpida y el paciente empeora mucho más rápido. Por supuesto. Yo nombraba a los pidadores porque a veces se enfoca mucho al tratamiento del paciente que sí es importante. Pero ¿qué sucede con esta persona? Porque también hay cotamiento, también hay alteraciones en su patrón de descanso, de sus actividades sociales, vamos a hablar de esto a regreso. Vamos a irnos a una pausa, el psiquiatra Marcos Gómez nos seguirá acompañando, estamos hablando sobre el Alzheimer, así que activos y atentos a las redes sociales. Además tenemos preguntas de la audiencia desde la calle y las estaremos respondiendo. Volvemos. ¿Qué hacer ante la ola de calor? Evitar exponerse a los rayos del sol. Esto puede provocar golpe de calor, insolación y hasta quemaduras en la piel. ¡Gracias!